Siempre volveremos a hacer los lujos de tu hijo Jugar en el campo, jugar en Maracaná Jugar visitante, siempre lograr Los lujos de la academia se quieren matar El rojo campo de Avellaneda, por siempre tu papá Yo le mando a Avellaneda, vivo descontrolado Espirame también un balón, para la verdad Quiero que se ve en 15 semanas, para estar a tu lado La verdad es la baja valor, que se ve en el campeón Siempre paró, que se ve en el campeón No pide la gente que tiene la letra, por siempre decidimos Sé que volveremos a hacer los que una vez fuimos Jugar en el campo, jugar en Maracaná Jugar visitante, siempre lograr Los lujos de la academia se quieren matar El rojo campo de Avellaneda, por siempre tu papá El rojo campo de Avellaneda, por siempre tu papá